Andamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Y esta noche la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma salida Que tienen niña que es lo que me pilla Cuando me besan como adrenalina Quieren verme mal Me tienen envidia Míralos la más Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa no se apagó No pudimos evitarlo Pero no todo el control Sin motivo y sin razón Será el fumo de avión Si uno avise ya se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunte si ya sabe la respuesta Cuando era niña tomé lo prendida de hierba Ahora que no lo hago Lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quiera Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error Te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida